LEV TORTOY EL MONO SALTARÍN Un barco regresó a puerto tras dar la vuelta al mundo. El tiempo era estupendo y todos los pasajeros se encontraban en el puente. Mientras, un mono iba corriendo entre los pasajeros del barco, haciendo gestos y dando saltos para regocijo de todos. El simio, percatándose de que todos lo miraban, cada vez hacía más gestos y daba mayores saltos, burlándose e imitando a las personas. De repente, saltó sobre un chico de unos 12 años, el hijo del capitán del barco. Le quitó el sombrero, se lo puso y comenzó a trepar por un mastil. Todo el mundo se reía, menos el muchacho que, con la cabeza descubierta, no sabía qué hacer, si ponerse a reír o llorar. El mono se subió hasta la cofa, se sentó allí y empezó a destrozar el sombrero con dientes y uña. Parecía que pretendía hacer rabiar al niño, que le estaba haciendo gestos mientras le mostraba el sombrero roto. El chico lo amenazaba y le insultaba, pero el mono seguía en lo suyo. Los marineros reían. De repente, el muchacho se puso colorado de rabia y, tras despojarse del abrigo, se lanzó a perseguir al mono. Se puso a su lado de un solo salto, pero el animal, más ágil y diestro, se le escapó. —¡No te escapará! —gritó el chico, trepando hacia el mono. El mono le obligaba a subir y subir, pero él no renunciaba por ello a su persecución. En la cima del mastil, el mono, colgándose de un cabo, colgó con la otra mano el sombrero de la cofa más elevada, y se puso a reír mostrando todos sus dientes. Había más de dos metros hasta el mastil de donde colgaba la gorra, que no se podía coger sin correr un gran peligro. Todo el mundo se reía al ver la pelea del pequeño y el animal. Pero al ver que el chico dejaba la cuerda y se ponía sobre la cofa, los marineros se paralizaron de terror. Un movimiento en falso y se caería al puente. Aun cogiendo la gorra, no podría bajar. Todos esperaban el resultado de aquello con ansiedad. De pronto se escuchó un grito de espanto. El muchacho miró abajo y vaciló. En aquel instante, el capitán del barco y padre del niño salió de su camarote con una escopeta para matar gaviotas en las manos. Vio a su hijo en el mastil y apuntándole enseguida le gritó, ¡Al agua! ¡Al agua o te mato! El muchacho vaciló sin comprender. ¡Salta! ¡Salta o te mato! ¡Un! ¡Dos! Y en el mismo momento que el capitán gritaba tres, el niño se dejó caer al mar. Su cuerpo penetró en el agua como una bala, pero apenas lo habían cubierto las olas, ya lo seguían veinte valientes marineros. En unos cuarenta segundos, que a los espectadores se les antojaron un siglo, el cuerpo del chico reapareció en la superficie. Los marineros, que se habían arrojado al mar, lo llevaron al barco y unos minutos más tarde empezó a echar agua por la boca y fue capaz de respirar. Cuando su padre vio que se salvaba, lanzó un grito como si algo le hubiese impedido hacerlo hasta ese momento y se marchó corriendo de alegría a su camarote.